Están abiertas las inscripciones desde ayer y hasta el 27 para primer grado y deben concurrir al lugar que ellos quieren y desean anotar a sus hijos pero siempre teniendo en cuenta y respetando el radio donde uno vive. Entonces se van a tomar las inscripciones pero van a tener en cuenta el radio en que uno vive. Y también desde ayer hasta el 4 de noviembre para sala de 3, 4 y 5 de nivel inicial. Recordemos que como son obligatorios también deben ser de la misma modalidad, es decir, ir al jardín o al nivel inicial en donde esté el radio, en donde tenga la dirección del documento o donde viven. Esto es así, le van a pedir esta documentación, sobre todo decir en qué lugar viven para saber si pertenecen o no a esa escuela en la cual fueron a inscribirse. ¿Qué cupo, qué capacidad hay para ofrecer o garantizar bancos? Bien, nosotros tenemos la posibilidad de que como la municipalidad tiene CPI, los chicos que están en sala de 2 y cumplen 3 años, nosotros absorbemos a todos ellos y los mismos los que están en 4 y pasan a sala de 5. Entonces nosotros los cupos son muy limitados. Esta semana quedamos en que nos van a determinar cada uno de los CDI cuántos lugares quedan disponibles. Había muy poco porque por lo general lo que se hace en primera instancia se toma como prioridad a los CPI y por lo general ocupan todos los lugares. Entonces nosotros tomamos estos días desde, como dijimos, desde el 18 al 4 de noviembre para saber los de nuestras instituciones, quiénes son los que deciden ir a nuestros CDI y en base a eso, luego de la inscripción, tenemos los cupos necesarios para que luego del 4 de noviembre determinar si se pueden inscribir más chicos o no y haremos un comunicado como hacemos todos los años. Gracias. 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 Gracias.